en el anterior vídeo veíamos cómo conectar una tira led a nuestra red wifi para controlarla desde el smartphone o desde un mando a distancia por infrarrojos pues os recuerdo que esta tira led la había comprado en aliexpress y os dejaré por abajo el link para que compréis este producto y hoy vamos a ver cómo conectar esta aplicación magic home que es la que yo os recomiendo con nuestro asistente google o con nuestro asistente amazon aquí tenéis la aplicación magic home que vamos a abrir y vamos a ver los diferentes dispositivos que tenemos para controlar es importante que veáis el vídeo anterior que os voy a dejar por aquí directa porque por aquí por aquí os lo voy a dejar para que veáis cómo hemos hecho para agregar los leds a esta aplicación etcétera y como os digo este que veis aquí es el led del dormitorio que es el que hemos agregado en ese vídeo y es el que tenemos en nuestra cuenta estos dos leds directamente no los tenemos en nuestra cuenta y si salimos de nuestra wifi no los vamos a poder controlar como podéis ver en cuanto me he ido de la wifi han desaparecido es importante siempre que todos los dispositivos los tengáis añadidos a vuestra cuenta porque si no google o amazon no van a poder controlarlos como haríamos para hacer que google controle estos dispositivos mediante voz pues muy sencillo led del dormitorio se llama este dispositivo y lo que tenemos que hacer es añadirlo a nuestra aplicación gejón para que nuestro dispositivo google empiece a funcionar y manejar este tipo de luces tengo aquí este dispositivo con google home lo vamos a abrir y tengo lo que es la configuración de mi domicilio aquí en pantalla donde tendría que ir aquí a la parte superior ajustes de asistente iríamos a la parte de control de la casa en los tres puntitos gestionar cuentas y aquí veríamos un montón de cuentas que yo ya tengo vinculadas con google y si no la tenemos vinculada como es mi caso en magic home la buscaríamos con la lupa buscaríamos magic home al darle directamente nos va a pedir el nombre de usuario que es nuestro correo electrónico y la contraseña de la aplicación magic home que es esta y aparecerá vinculada con una cuenta magic home desde este momento nuestros dispositivos aparecerán ya en la pantalla principal nuestras tiras led aquí configuradas entre nuestras aplicaciones tendremos por ejemplo aquí las tiras led que las voy a buscar directamente una vez que hemos añadido la cuenta aquí en la parte principal ya nos aparecería dentro de nuestros dispositivos las luces que acabamos de añadir y desde este momento ya podemos controlarlas con la opción de google instalada en el teléfono o con nuestro dispositivo google de nuestro domicilio aparte de realizar las instalaciones de este tipo de leds en cornisas como la que os he enseñado también es muy típico realizarlas en la instalación en los muebles de la cocina por debajo de la parte superior de los muebles de forma que ilumine la encimera de la cocina para aquí para este tipo de instalaciones sí que recomiendo que sean el modelo waterproof porque es un ambiente donde va puede saltar grasa puede saltar agua a lo mejor necesitamos limpiarlas entonces os recuerdo que a la hora de comprarlas tenéis el modelo aquí lo tenéis en pantalla waterproof que es un poquito más caro vale pero para este tipo de ambientes para una cocina de la zona de la encimera que se puede salpicar y se puede manchar es mucho más adecuado así que por cinco euros más como os digo os dejo el link en la parte inferior de compra para que podáis adquirirlo y ahora vamos a explicar cómo conectar este dispositivo a un terminal de amazon a un alexa vamos a explicaros ahora cómo conectar este dispositivo a un asistente de alexa ya hemos visto que el de google es súper sencillo se hace desde la aplicación de google y el de alexa lo que se hace es igual pero desde la aplicación de alexa vamos a explicaros cómo conectar con alexa que es muy sencillo abrimos en nuestro smartphone con la aplicación alexa nos vamos a la parte de más aquí y a la parte de skills y juegos porque porque tendremos que bajarnos una skill exactamente como veíamos en google lo que íbamos era a la parte de gestión de cuentas y buscamos la conexión con la aplicación magic home lo que vamos a hacer aquí en amazon es muy 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 similar buscar el skill magic home vendríamos a la opción de buscar magic y aquí aparece la skill magic home le daríamos nos va a pedir meter nuestro usuario y nuestra contraseña y desde ese momento ya quedaría configurado el skill y ya en dispositivos aparecería nuestro controlador de luces y podríamos decirle alexa enciende los led del salón y como veis se han encendido en color azul alexa pon los led del salón en color rojo vale ahora mismo me ha cambiado la iluminación al color rojo alexa alexa enciende los led del salón en color azul muchos me estáis preguntando este tipo de dispositivos una vez conectados a la red wifi como hago para resetearlos porque he cambiado el nombre de mi wifi y necesito conectarlo a la nueva pues es muy sencillo no se necesitan resetear es decir cuando yo conecto este dispositivo a la luz si detecta una red wifi conocida se va a conectar a ella pero si no encuentra una red wifi conocida automáticamente lo que va a hacer es sacar y mostrar su red wifi que siempre se llama led y una numeración para que nos conectemos a ella y realicemos la configuración es decir si ahora mismo este dispositivo lo tenéis funcionando en un domicilio os lo lleváis a otro lo conectáis como no va a encontrar vuestra red wifi se va como a resetear por así decirlo y se va a quedar en modo preparado para conectarlo a la nueva red si vosotros en vuestro domicilio cambiáis el router cambiáis el nombre de la red wifi o lo que sea ocurrirá lo mismo que este dispositivo no encontrará su red habitual de conexión entonces se pondrá en modo configuración para que procedamos a configurarlo con nuestra nueva red así que muy sencillo no se necesita nunca resetear como podéis ver es muy sencillo conectar este tipo de aplicaciones como magic home a un asistente de google o de amazon si tenéis algunas aplicaciones de otras marcas que no sean magic home para controlar vuestra tira led podéis buscarlas como yo he hecho pero a lo mejor no son 100% compatibles y no están en ese skill de amazon o en esa gestión de cuentas de google y no podéis conectarlas por eso recomiendo encarecidamente solo dispositivos con control magic home para que no nos llevemos sorpresas como os digo abajo del vídeo tenéis el recomendado si compráis desde ese link no os cuesta ni un solo céntimo de euro más y el canal recibe una pequeña ayuda por parte de aliexpress por ser un producto promocionado por el canal y espero que os haya servido este tutorial y que empecéis a poner en vuestra casa luces inteligentes controladas desde smartphone y controladas por vuestros asistentes tanto de amazon como de google muchas gracias por estar un día más en el canal y muchas gracias por darle a like que no os cuesta nada y por suscribiros y activar la campanita esa campanita que sabéis que tiene en la parte superior sus dos rayitas sus dos rayitas que van a poner avisos en tu teléfono cada vez que saquemos un nuevo vídeo así que no lo dudéis más suscribiros y darle a la campanita y no os perdáis ninguno de los vídeos que traemos de tecnología en este canal mi canal de javier gutiérrez muchas gracias y hasta el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!